de renta ciudadana para que se programen de una vez. Recuerden ir a nuestra página web www.yoemprendoayudascolombia.com Yo emprendo, recuerden, Yo emprendo Ayudas Colombia, ahí está toda la información actualizada. Entonces tenemos, el pago comienza el 11 de septiembre, hasta el 1 de octubre del 2024. Recuerden que en algunos municipios no va a empezar directamente ese primer día. Hay algunos municipios que comienzan después. Entonces, yo los invito, amigos, el 11 de septiembre, ¿cuándo cae? Cae el próximo miércoles. Pues vayan por ahí el 17, el 13, el 14, para que no vayan a tener problemas. ¿Listo? Bueno, y va hasta el 1 de octubre, ustedes pueden cobrar. Ahora, el giro ciclo 5 y ciclo 6 es desde el 30 de octubre al 19 de noviembre. Vienen pagos por 2. Recuerden que este beneficio solamente aplica para grupos A del CISB. Y el último ciclo del año viene del 26 de diciembre hasta el 15 de enero.